Además, los colectivos Hashtag Fiscalía, ¿Qué sirva? y Hashtag Vamos por Más, integrado por más de 300 organizaciones, presentan este miércoles la plataforma Hashtag Reforma 102, en donde la ciudadanía podrá hacerse escuchar y medir el compromiso de los candidatos. La principal consigna es que los precandidatos a la presidencia de la República aprovechen su liderazgo para impulsar en el Congreso, aquí y ahora, una reforma profunda al artículo 102 de la Constitución para poder asegurar una efectiva lucha contra la corrupción y la impunidad a través de una nueva fiscalía que deba ansiarse, sí, a nivel constitucional. El reto para los precandidatos es el siguiente. Persuadir a sus dirigencias partidistas y a sus legisladores de su partido para reformar el artículo 102 de la Constitución y crear una fiscalía general con independencia y fuerza suficiente para abatir los altísimos niveles de impunidad. Encarar la corrupción que nos carcome y recuperar la seguridad para quienes vivimos en México. Necesitamos una fiscalía que sirva, que investigue, que persiga, que esté libre de la influencia de los políticos y los poderosos. Una fiscalía cuyo titular sea una persona competente y no un aliado político del gobierno en turno. Queremos una fiscalía donde el personal esté debidamente formado y capacitado, con presupuesto suficiente y que le rinda cuentas a los ciudadanos. Pondremos a disposición de la sociedad una plataforma electrónica, reforma 102.mx, a través de la cual los ciudadanos podrán conocer si los precandidatos están dispuestos a convencer al Congreso de reformar aquí y ahora el artículo 102 de nuestra Constitución. El reto que planteamos a quienes pretenden gobernar México es justamente ese, darle a las personas la fiscalía que merecen. Ya no es momento de esperar. Las organizaciones civiles, académicas, empresariales, colectivos de víctimas y los ciudadanos queremos que se reforme ya la Constitución para crear una fiscalía autónoma, eficaz e independiente aquí y ahora. Muchas gracias. Y en relación con este tema, el presidente del Instituto Mexicano para la Competitividad, hablamos de Juan Pardinas, invita a los mexicanos a sumarse a este movimiento ciudadano. Ya estamos hartos de la impunidad, pero quejarnos no es suficiente. Hoy hay un movimiento ciudadano respaldado por más de 300 organizaciones sociales que busca cambiar la Constitución para que la Procuraduría General de la República deje de ser un órgano encargado de administrar la impunidad, o sea, un órgano encargado de procurar la justicia. Métete al sitio reformaal102.mx y ahí está la manera en que como ciudadanos podemos convertir ese hartazgo en participación ciudadana.